Las autoridades afirman que el negocio más rentable para las bandas delincuenciales se ha vuelto el reclutamiento de menores de edad. Indican además que con los adolescentes y niños pueden evadir más fácil a las autoridades. Las autoridades indicaron que una de las grandes pesadillas para la sociedad es el reclutamiento de menores. Muchas bandas delincuenciales se quedan sin nombres y seducen a menores de edad para que hagan parte de estas organizaciones ofreciendo dinero y lujos. Hay unas investigaciones por el tema de reclutamiento y uso de menores de edad por parte de las organizaciones criminales. Otro de los puntos que favorece a las bandas delincuenciales es que los menores de 13 años y los mayores de 14 a 17 años de edad enfrentan un proceso judicial diferente al de un adulto. Por esto utilizan a los adolescentes y niños para cometer diferentes delitos. Tengamos más de 600 capturas de miembros de estructuras criminales. Esto ha llevado a que estos combos delincuenciales en su desespero por tener gente estén reclutando menores de edad. Las actividades principales para las que utilizan a los menores son para el cobro de extorsión, como los llamados carritos encargados de distribuir drogas y esconder elementos de guerra. ¡Gracias!